Hola, las finales son así, siempre son cerradas, así que es bueno, importante que nos vamos con un triunfo que obviamente nos da una cierta ventaja, así que bueno, vamos a trabajar para preparar el próximo partido. ¿Cómo se siente que tenían una ventaja que parecía que no iban a jugar y de repente se reducen? Es fútbol, es fútbol, cuando uno por ahí no convierte, ellos tuvieron al final una, convirtieron y bueno, ahora hay que estar tranquilos, recuperarse y pensar lo que va a ser la revancha. Por último, ¿qué decirle a esta gente que viene y hace la revancha? No, que gracias, yo creo que el apoyo que siempre nos brindan es fundamental para nosotros, así que bueno, estamos muy agradecidos, espero lo hayan disfrutado mucho, así que bueno, vamos a ir por ese partido que nos queda pendiente y poder sacar un buen resultado que nos permita levantar la copa. Gracias por ver el video.